Y en ese cerrado su gracia, que atrás todas las tiradas, no vas a alegrar al baile, que un poco no parqueada, pensó que es un negro padre, y que fue de la ignorada. Y en ese cerrado su gracia, que fue de la ignorada, que fue de la ignorada. Él toma whisky y champán, moridos los castilleros. Y en ese cerrado su gracia, que fue de la ignorada, que fue de la ignorada. ¡Ah, qué bonito!